¿Qué es la escritura de test? Bueno, mi nombre es Natalia Vidart. Hace, desde el 2005 básicamente, que yo me introdujeron a lo que es la escritura de test. Y desde entonces como que me he generado una serie de, no digamos adicción, pero como un fanatismo con respecto a los test. Que a veces, bueno, por ahí es contraproducente porque a veces me caracterizan por eso. Pero bueno, es algo que me interesa mucho por los diferentes beneficios. Que yo he visto luego de dedicarle tiempo y hacerlo. Cuando uno escribe test en Python, que es básicamente escribir test, es escribir más código Python en otro archivo. Usando ciertas clases, ciertas librerías con ciertos objetivos. Entonces, básicamente cuando uno está desarrollando un proyecto, cuando uno empieza a escribir test, es como que tiene más código escrito que generalmente los test están relacionados con alguna parte del código de uno. Esta relación que hay entre el test y el código que uno escribe, uno podría decir, bueno, ¿qué escribo primero? Primero escribo mi código que voy a ejecutar en mi servicio y luego escribo los test. Primero escribo los test y después escribo el código. Los escribo simultáneamente. Hay como diferentes metodologías. Hay mucho material en internet, muchísimo material, muchísimas posturas. Una de las formas de escribir los test es lo que se llama test-driven development, que es los test van dirigiendo y van de alguna forma dictaminando cómo se escribe el código que después yo voy a ejercitar en producción. Por eso es que se dice test-driven, es como que los test dirigen el desarrollo de lo que uno está haciendo. Es una técnica en particular, a mí me satisface y me parece de las más recomendables. No es la más trivial de utilizar, entonces en general lo que dé en la charla no va a ser súper específico de TDD, pero va a, en el momento que yo tengo que tomar alguna decisión respecto de si pensar en TDD o no, es como que pienso en TDD. Y después vamos a ver algunas cosas más en detalle en función de los tiempos que haya. Los corredores de test los vamos a ver ahora, si no por ahí lo propongo como un aligning talk, si no me da el tiempo. Entonces básicamente el resumen de toda la charla es cómo escribir test y de qué forma en particular o en qué orden iba a ser antes de escribir el código que yo voy a proveer después a tercero. Entonces en general uno va a pensar cuando uno escribe en test, siempre va a ser lo primero que uno hace, escribe el test. Ya vamos a ver cómo. En función de eso uno ejercita el test, o sea uno lo ejecuta y ve el resultado de ese test. Si yo estoy pensando que lo primero que escribí es un test sobre alguna aserción de que algo es de cierta forma, de cierto color, se comporta de cierta forma particular. Si yo no escribí nada de código que haga que eso valga, por supuesto que lo primero que voy a obtener es una falla de ese test. Este tema va a decir, esto no está pasando porque yo no he hecho nada para que eso sea satisfecho. Entonces una vez que yo tengo esa falla, que en cierta forma es una forma de validar que lo que yo escribí como test tiene sentido. Porque imagínense que yo escribí el test, tengo un código que me dice el tamaño libre en disco. Escribo el test pero no escribí el código. Corro al test y el test pasa. ¿Qué significa? No escribí el código todavía. ¿Cómo puede ser el test? Entonces esto en cierta forma es un paso en donde... No sé si está la pregunta típica que se llama la de las test, la de las test, la de las test, la de las test... Entonces no termina nunca. No, no hay sentido común en todo esto. Entonces uno de los primeros pasos en donde uno valide en cierta forma la corrección del test de uno es primero correrlos, ver que fallen y ver que fallen como una espera. Porque cuando uno ya está en algo evolucionado de esto, bueno, a veces dice, bueno, voy a escribir un test solamente para decir que cuando hago esta combinación de teclas sale verde y eso es lo que estoy esperando. Y a veces yo ejecuto el test y me falla porque explotó, porque hay alguna otra cosa que no contemplé en el código. Entonces tengo que ver que los test fallen por lo que yo esperaba que vayan a fallar, que es por el feature que no está escrito aún por el cual estoy testeando, ¿no? Entonces por eso es la parte del confirm failure. Es confirmar que el test está fallando, que está fallando y que está fallando por lo que yo supuse que iba a fallar. Algo que yo siempre digo, que me ha pasado a mí, es que los desarrolladores, por más espectaculares o mediocres o que sean, en cualquier punto, todos los desarrolladores cometemos errores y cometemos muchos errores. Y generalmente cometemos errores aunque estemos seguros de que no estamos cometiendo un error. Y estas fueron las cosas que a mí como que fue la epifanía, ¿no? Yo tenía que escribir mi código, en el primer laburo en el que estuve me obligaban a escribir test, que era una cosa que me parecía totalmente contraproducente a la eficiencia de mi desarrollo. Y en algún punto en donde tenía algunos test escritos para satisfacer al que me los pedía y la funcionalidad hecha, tenía que hacer un cambio que era mínimo, era mínimo, mínimo. Yo fui, hice el cambio y estaba absolutamente segura que no había roto nada. Estaba absolutamente segura. Yo apostaba, lo que hiciera falta, apostaba. Estaba segurísima y corría los test y había roto algo, ¿no? Entonces, en ese momento cuando dije, no importa lo segura que yo esté o que alguien esté, los errores se cometen lo mismo, ¿no? Entonces, esta cuestión de siempre dudar de uno mismo, sanamente, ¿no? Pero siempre dudar de que uno comete errores, entonces que uno no está haciendo las cosas del todo bien, ayuda a eventualmente hacer las cosas muy bien. Entonces, básicamente vamos a ver, escribir test, ver cómo poder correr ese test y ver el resultado del test. En particular, si no tengo el código que lo satisface, debería fallar. Agrego el código mínimo en general para satisfacer ese test. Vuelvo a correr los test, me debería dar que el test pasó bien y vuelvo a empezar. O sea, cuando tengo que seguir agregando más funcionalidad a lo que estoy desarrollando, siempre sigo este flujo. Acá hay una cuestión de que yo puede ser que agrego el código mínimo para satisfacer el test que acabo de escribir y que estaba fallando. Y puede que en la primera corrida de test tenga algún otro error que tengo que volver a corregir. Y me mantengo en correr los test y agregar código hasta que se satisfacen todos los test. Siempre agregando código para satisfacer los test, no agregando código extra. Porque también es algo que, ah, mira, justo acá también necesito que se imprima 8 en esta línea. Eso hasta que yo no agregue el test de que tiene que imprimir 8, no lo hago. Pero básicamente esa es la mecánica. Pregúntenme cuando quieran algo, ¿sí? No se falta esperar. Entonces, esta cuestión que para mí es como muy visceral o muy religiosa, yo no soy una persona religiosa de las religiones comunes, pero soy muy religiosa de los test, por los beneficios que yo he sentido, ¿no? Primero fue esto, darme contra una pared de que yo, que me considero súper detallista y siempre escribo todo bien y hago todo bien, no hago las cosas bien, hago las cosas mal, con errores. Y cómo tener, de repente, al darme cuenta esa falla, ¿no? Que no es trivial decir, uno, yo cometo errores, de repente encontrar una forma que tiene un periodo de adaptación, pero una forma en donde yo siento que tengo una red de seguridad, en donde me puedo tirar al vacío y caigo en esta red y no me doy directamente contra el pavimento con todas las consecuencias de eso. Entonces, es algo que cuando uno supera la traba inicial de empezar a escribir test, que es algo que no estamos acostumbrados y que en general, no sé ahora cómo estará la cuestión de la educación en las universidades, pero es algo que a mí nunca me enseñaron ni me lo hablaron, es un salto no menor empezar a incorporar esta metodología. Pero cuando uno pasa a esa primer lomada, que es algo trivial, es una cuestión que uno se siente mucho más liberado y uno agarra código, es un agarra código que tiene test, por supuesto que podemos hablar de diferentes calidades de test, pero en general un código que tiene test, si uno tiene que ir y meter mano y cambiar algo, uno tiene esa cuestión de relajar, de que digo, bueno, ¿de acuerdo con los test y veo cuánto rompí, cuánto es invasivo el cambio que estoy haciendo y demás? Entonces, básicamente esto, literalmente, se traduce en tener menos estrés cuando uno está desarrollando, sobre todo en los contextos, sí, preguntas. Sí, si de general caminos sin retorno, no porque es una secta, ni porque después no saben escribir códigos sin test, porque no, uno después se toma una licencia poética y va y escribe código sin test, es la realidad. Pero porque sobre todo en los contextos profesionales o en los contextos donde uno está laburando, tiene que presentar algo de cierta calidad y además en cierto tiempo, el tener la seguridad que yo puedo ir y desembullirme del todo en algún lado, y aún tengo una base de seguridad que me está dando algún diagnóstico de cómo está evolucionando esta cosa que estoy modificando, genera, digamos, hay veces, no sé si les pasa en trabajo o para presentar un proyecto en alguna materia o algo, el nivel de estrés que se dispara por el que el tiempo pasa, porque esto tiene que estar listo para ayer, porque esto no funciona, porque no compila, porque no hace lo que quiero, porque los requerimientos no están claros, porque los requerimientos me lo dieron y yo entendí otra cosa, o me dijeron distinto y lo que hice no es lo que me pidieron, tengo que cambiar todo. En todo eso que hasta ahora yo no he encontrado forma de evitarlo, de manejarlo, algo que saca una gran carga es esta cosa de poder decir, bueno, empiezo, cambio todo, y más o menos tengo cubiertas ciertas áreas que no quiero romper, y puedo tener constantemente este feedback de cuánto estoy rompiendo todo y cuánto no, ¿no? No sé si les ha pasado, al menos toda la otra parte, de que tienen algo, les piden un cambio y ustedes tienen miedo de escribir una mínima tecla porque no saben cuánto van a romper después, digo, esto después, aparte después testearlo, testearlo a mano, ¿no? De ejecutar todos los caminos, ¿quién lo hace? Nadie, porque nadie, ¿no? Bueno, me fijo que se puede loguear el usuario, que se puede loguear y no hago más nada por las dudas que me salte un error y no me quiero dar cuenta y quiero irme a dormir, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso yo creo que es una experiencia religiosa, ¿no? Porque esto es algo que es muy difícil de transmitir, por más que yo me pongo muy verbose y empiezo a mover las manos y le digo palabras divertidas, o a veces no tantas, pero es algo que hasta que uno no lo trata de experimentar de alguna forma y siente el alivio o la recompensa que hay después de haber invertido en escribir test, es algo que es muy difícil de transmitir, es algo que en general hay que, si lo pueden tratar de implementar, es que sea con un proyecto chico, tratar de vivirlo. Sí, 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 sí. Acá lo que están diciendo es que en general también los test hay una forma de que nos ayuda a mantener cierta prolijidad en el tamaño de las clases, en el tamaño de las funciones. Y también algo que me ha pasado a mí, yo a veces digo, bueno, tengo que hacer este método, va a tomar cinco parámetros, va a imprimir azul, rojo y verde y un número al costado y la temperatura del día, porque está bueno que haga todo eso. Y cuando empiezo a escribir los test, me doy cuenta que realmente lo que yo necesito es solamente la temperatura con un color dado y nada más, y con una sola impresión, digamos, en la pantalla, como que me sirve para los fines de la funcionalidad que quiero. Entonces, a veces, el hecho de pensar los test antes de escribir el código, hace que uno repiense la funcionalidad que necesita y los diferentes casos. Si la temperatura no la tengo, si hace muy frío, si hace mucho calor, o si está a temperatura media, ¿qué voy a hacer? Y en función de eso, va y uno programa la funcionalidad. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a entrar un poquito a la parte... Sí. Sí. También se puede llegar a usar, dependiendo del contexto en el que uno esté, como una herramienta de diseño, diseño del software que está por escribir. Sobre todo, si hay alguna capa entre quien me está solicitando el servicio y yo, por ejemplo, si está en una empresa con un project manager que tiene algún background técnico, aunque no sea súper experto, a veces el presentar los test, aunque sean los nombres, los test o algún esqueleto de los test, puede ser ya una forma de validación respecto de esta cuestión de que alguien dijo que quiere una cosa, yo lo entendí perfectamente, yo creo que lo entendí perfectamente, después cuando proveo lo que yo entendí, eso que no es lo que me habían pedido, ¿no? Eso pasa bastante. Esa es una forma como, dependiendo de las personas involucradas, puede servir como mecanismo de validación intermedio. Y fíjense que no estoy teniendo que ni hacer un diagrama en UML, ni ponerme con cosas complicadas que después no me sirven en el desarrollo, sino que estoy ya adelantando desarrollo a través de escribir los test y terminando de tratar de sincronizar el objetivo de lo que se quiere hacer. Entonces, ahora vamos a la parte de arranco con Python. Esto lo pueden tratar de hacer en algún proyecto chiquitito, algo de ustedes, o algo que no sea para ustedes, pero que sea como bastante acotado empezar a probar esto, de la forma que les puede costar menos llevarlo a cabo hasta el final. Piensen que en general uno en Python va a proveer, puede que tengan un ejecutable, pero siempre van a depender de una librería de Python de ustedes. Yo acá más o menos asumo que estaba en Python, ¿no? Cualquier cosa lo pueden ir preguntando, pero yo voy a asumir como un nivel básico de Python. Entonces, cuando yo quiero proveer una biblioteca nueva en Python, tengo un directorio, tengo un archivo init.py adentro, tengo algunos módulos, y en general, donde escribir los test, ustedes pueden encontrar diferentes proyectos que los tienen en diferentes lados. Hay una forma recomendada, no es nada estricto, que es la forma que yo recomiendo, que es, por cada módulo, por cada paquete Python, por cada directorio con un init adentro, tengan otro directorio de nombre test, con su init, y los test adentro para cada módulo, ¿no? He visto varios proyectos que tienen, como la carpeta donde tienen toda la lógica, y después otra carpeta por afuera, la raíz del proyecto que se llama test, y tienen todos los test. Para mí eso es más complicado porque es más difícil mapear qué archivo está testeando qué módulo. De esa forma, si yo respeto incluso los nombres que puse acá, para un archivo Python de nombre MyModule, el archivo de test se tiene que llamar T-bajo, el mismo nombre del módulo Python que te está testeando. Esto, cuando alguien lo agarra, porque piensen que a veces uno está solamente solo involucrado, pero el ideal es cuando uno, si sube todos los paquetes a la internet, y empiezan a tener contribuidores a su proyecto, está bueno que alguien apenas lo agarra, entienda dónde están las cosas y encuentra. Entonces, todo lo que ayuda a la elegibilidad es algo que tenemos que aplicar. Sí, tenías preguntas. En general, acá me están preguntando si acá estoy hablando de test de unidad, que son los test, digamos, que más simples o cuando uno más código Python escribe. Hay otros test que se pueden escribir y que son un poco más de alto nivel, cuando yo estoy empezando a hacer exerciones sobre las interacciones entre mis diferentes módulos o incluso interacciones del usuario con alguna interfaz final que yo tenga de mi programa. En general, no voy a hablar de esos test y en general esos test sí van por afuera de todo este esquema, porque mientras yo más me aleje de mis módulos, más me aleje de las capas de abstracción, me dijeron que los test van a empezar a estar como un poco más arriba tratando de machar esas capas de por afuera. ¿Me entienden más o menos la pregunta y la respuesta? Aunque no queden los detalles. De todas formas, en mi experiencia, si uno tiene un buen cubrimiento y buena calidad de test de unidad, los test de integración son necesarios, pero es como que son finitamente necesarios. Con alguna capa muy fina que te esté la interacción entre mis módulos, la cobertura, digamos, con unos buenos test de unidad, puede llegar a una cobertura, no cobertura de lo que es cobertura en porcentaje, de lo que se llama el coverage, sino la confianza que tiene el código es muy alta, del 90%, y el 10% restante lo cubrís con algunos test en las otras capas. Entonces, hice una introducción bastante larga, pero está mucho esta cuestión de la evangelización de los test. Ahora, entonces, voy a empezar a acelerar un poquito. Básicamente, para escribir los test, hay una librería, hay una biblioteca de parte de la biblioteca estándar de Python que se llama Unit Test. Es un módulo Python más que uno importa y usa clases y métodos de esa librería. En general, si ustedes están usando Python 2.6, que espero que no, deberían, tienen que usar la librería Unit Test 2, porque hasta Python 2.6, la librería Unit Test estaba muy poco mantenida y con muy poco actualizada, con lo cual es bastante pobre en esa altura. Uy, perdón, se ha ido tocando la firma. A partir de Python 2.7, Michael Forbes hizo cargo de la librería, de la biblioteca Unit Test, y le han puesto features nuevos, le han agregado un corredor de test. Como no la podían hacer, Bangle Compartible para Python 2.6 hicieron un módulo aparte, Unit Test 2, que en particular los diangos más viejos, también ustedes vieron, si alguno utilizó, tiene que usar Unit Test del diango mismo, porque tiene este Unit Test 2 adentro y demás. Entonces, en general, ojalá que estén usando Python 2.7 o 3, y van a tener librería Unit Test y no tienen que pensar mucho más. Si están usando Python 2.6 o menor, tienen que usar, instalar por afuera el módulo Unit Test 2, y todo lo que yo diga aplica, por la diferencia que tienen que usar Unit Test 2 en vez de Unit Test. ¿Sí? Entonces, este módulo provee una clase, provee forma de agrupar diferentes conjuntos de test, para poder correrlos con diferentes granularidades. Y, por supuesto que al usar esta clase como a través de la herencia, en mis clases personalizadas, voy a tener diferentes métodos que me ayudan a escribir las aserciones que yo necesito. ¿Sí? En particular, los corredores de test es como otro tema bastante no trivial para charlar. Hay muchos corredores de test fuera de la librería de standard, porque en particular antes de Python 2.7 no había un corredor provisto por Python mismo. Y Unit Test nuevo, si lo provee el corredor de test, se corre de esa forma. ¿Sí? Esto es para Python 2.7 o superior, y esto es para Python 2.6 o inferior. Entonces, acá les estoy mostrando un archivo de test, que yo para hacer esta charla básicamente hice TDD en construir una clase persona, que es una fracción de cualquiera de nosotros, en donde tiene un atributo de fecha de nacimiento y un método que es cómo calcular la edad. ¿Sí? Yo este código lo escribí antes de escribir la clase. La clase persona. Entonces, yo empecé con un archivo en blanco, o sea, yo agarré un directorio example, le puse Linux, puse un archivito vacío. ¿Sí? ¿Vos sabés que este es un PDF? Es un PDF y no lo puedo agrandar, no puedo agrandar el tamaño, pero si quieren venir más acá, hay más sillas por acá. Después, yo tengo las filminas y tengo el código para proveer. Si no, lo que puedo hacer es mostrarlo. Fíjense que ya que estamos, lo que estoy diciendo, lo que yo empecé para esta charla es un directorio example, que le puse un init, bueno, no le puse un init porque no es un paquete que voy a usar, es el paquete de más afuera, pero empecé con un archivo person.py que estaba vacío, tenía cero bytes, hice el directorio test, le puse el init que tiene cero bytes y empecé con el archivo test person, que es lo que están viendo, que lo voy a abrir acá para que se vea un poco más, pero acá está más lleno, porque las filminas como que van mostrando la progresión de los tests. ¿Acá se puede ver un poquito mejor? Si no, ahí lo llegan a ver, en las filminas. ¿Ahí se ve? ¿Sí? O sea, vuelvo al código fuente. ¿Está muy chiquita la letra? Bueno, acá, se ve mejor acá. Bueno, entonces, este es el código terminado, ¿no? Entonces, por ahí voy a cambiar un poquito para hacer la progresión. Pero yo empecé con un archivo vacío test person.py, le puse el doctrine, solamente hice esta línea de importar, que es de unit test me traigo el test case, y empecé con un test case vacío, en donde empecé a escribir test mínimo de lo que yo quería que se comportara la clase persona. Acá había la filmina. Entonces, acá solamente tengo dos test y nada más. ¿Qué es? ¿Puedo crear una persona, puedo crear una instancia de la clase persona sin parámetros? Entonces, básicamente tengo, fíjese que estoy importando acá from person import person. Estoy instanciando persona, estoy diciendo que esta instancia no es none, y por supuesto, el momento de crearla sin parámetros, es una forma de decir, si esto no explota, es porque lo estoy pudiendo crear sin parámetros. ¿Sí? Y este sería el primer test que uno crearía, y después correría los test. ¿Alguien se anima a predecir, si no está muy ducho con el tema de cómo correr los test? Si yo solamente tengo estas líneas, acá, hasta la 13, y yo corro los test, o sea, ejercito este código. ¿Alguien se anima a decir, más allá de que yo les adelanté que va a haber un fallo? ¿Qué tipo de fallo va a haber? ¿Cuál va a ser el error que me va a tirar el corredor? La clase persona no existe. Bien. Porque yo no implementé todavía la clase persona, ¿no? Puede que tenga el archivo persona vacío, como para que no tenga el importe error, pero persona no está definida dentro del archivo. Entonces, lo primero que hago cuando tengo ese fallo, es voy a crear una clase persona vacía. Hago class, person, crea de object, un doctrine, y nada más. Vengo y corro los test. ¿Cuál es el próximo error? Bueno, supongamos que no lo escribí todavía este test. No tengo ningún otro error, ¿no? Ahí ya pasó. Porque yo escribí el mínimo código para que el test pase. No le pongo nada, 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 nada a la persona. Entonces, después, uno lo que escribiría es el test que sigue, que es fecha de nacimiento. Entonces, fíjense, yo creo de vuelta una persona, y digo que la fecha de nacimiento, lo que estoy testeando es que persona tiene un atributo fecha de nacimiento, y que por defecto, si yo no puse más nada, ninguna otra información, va a ser non. Entonces, estoy testeando que este método, acertis non, me lo probé de la misma clase de la que estoy heredando, y estoy diciendo, bueno, la fecha de nacimiento es non. Si yo corro esto, ¿cuál va a ser la falla esperada? Birthday no es un atributo de la persona. Entonces, yo voy y lo agrego, y originalmente lo voy a agregar en el init de la clase, y le voy a poner non por defecto. Entonces, cuando corro esto, ¿por qué le pongo non? ¿Por qué lo quiere el test? ¿O por qué es como el default tú no usarías en Python? ¿Por qué era el default que usaría Python? Si yo de repente estoy testeando que rotate es 8, que no tiene sentido, yo voy y le voy a poner non, porque en general voy a escribir el mínimo código necesario para que el test pase. Entonces, si el error que yo estaba teniendo es, el atributo no está definido en la clase, voy a agregar el atributo, pero no le pongo mal todavía. Vuelvo a correr y cuando me diga, el atributo está, pero vale non, y yo espero a un 8, ahí voy y le pongo el 8, ¿no? Este es muy como la curvita inicial. Uno después, cuando ya está más canchero en esto, se salta un par de pasos, porque si no, no escala. Pero estoy haciendo hincapié en los detalles para que pueda transmitir el concepto. Entonces, escribo esos test y me doy cuenta que aquí empiezo a repetir... Epa, perdón. Me doy cuenta que empiezo a repetir código, que es, en los dos test, agarré, creé una persona e hice alguna aserción respecto a la persona, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a escribir más test, ocurre mucho. Hay cosas que siempre escribo, escribo a una persona y le pongo una fecha de nacimiento. O empiezo a hacer muchas cosas que las repito. Entonces, acá es donde yo introduzco el concepto de lo que me provee la clase Test Case, que son dos métodos, que se llaman Setup y Teardown, que me ayudan a todas esas cosas previas que yo quiero hacer antes de las aserciones. Si las estoy repitiendo mucho, las puedo poner en un método común. Y todas esas cosas posteriores a un test que yo necesitara hacer de limpieza, que es menos común que las cosas de Setup, las pongo en lo que se llama el método Teardown. Setup está garantizado que se va a llamar siempre antes de cada test. Y Teardown está garantizado que se va a llamar siempre después de cada test. Entonces, en particular, yo ahora podría hacer la creación de mi persona, que la voy a usar en todos los test, la podría mover al Setup para escribir una sola vez. Y en particular, en Teardown, ahora no tengo que hacer nada, porque no tengo nada que limpiar respecto de estos test. Pero si, por ejemplo, uno tuviera algún test que crea archivo en disco, esos archivos uno siempre quiere después borrarlos de los test, ¿no? Porque no quiere andar llenando el disco cada vez que hace una corrida de test. Entonces, eso es algo que definitivamente uno tendría que poner en el Teardown la borrada de las cosas. Si puse cosas en alguna base de datos y las comité, las tengo que borrar, ese tipo de cosas, uno las hace en el Teardown, ¿sí? Desde que le han puesto pilas al módulo Bionetest, hay un método accesorio nuevo que se llama AddCleanup. AddCleanup, uno lo puede llamar en cualquier momento del setup mismo o del código y AddCleanup es agregar una función de limpieza a toda la cadena de llamadas que tengo cuando se ejecuta un test, ¿no? Entonces, yo a AddCleanup le doy una función como parámetro que se va a ejecutar. Yo puedo encolar todas las funciones de limpieza que quiera, se van a ejecutar como una lifo, las últimas que puse son las primeras que se van a ejecutar y se van a ejecutar inmediatamente después de que termine el test antes del Teardown. A mí me gusta en general mucho más usar AddCleanup que Teardown, porque Teardown, si yo llego a tener, supongamos que tengo un setup en donde creo cinco archivos y en el Teardown borro esos cinco archivos, si en el setup, porque tengo un neo error o porque tengo algún problema, explota el setup, hay una excepción y creé tres archivos y no los cinco, si hay una excepción en el setup, el Teardown no se va a llamar. Eso es como está diseñada la librería. Entonces, me van a quedar tres archivos en disco que nunca nadie borró que voy a tener que ir a borrar en la mano. En cambio, si yo tengo un bucle en donde por cada archivo encolo una función de limpieza que borro ese archivo en particular, por más que el setup explote, se van a llamar todas las funciones que encole hasta ese momento de limpieza y entonces esos archivos se van a borrar. Es un ejemplo. Entonces, en general, con setup y adquilam, en mi caso, suele ser siempre suficiente, pero les cuento que existen todas como para que estén familiarizados con los nombres. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro código con el setup? No sé si se llega a ver. Lo único que he agregado ahora es, fíjese que saqué las creaciones de persona de todos los test y agregué en el setup esa creación. Si lo vemos en el código, acá está, en donde tengo la clase, tengo el setup en donde creo la persona, la persona me la guardo como un atributo de instancia para poder después accederlo y tengo los dos test de que puedo crear los parámetros y que tengo la fecha de nacimiento por defecto en non. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Como vimos en el código, estoy usando métodos de la pinta self, que es mi instancia del test case, hacer algo. Tengo muchos hacer. Tengo assert equal, assert is none, assert is not none, assert is not equal, assert greater, que es más grande, menor igual, tengo aserciones para diccionarios. Todo eso lo pueden ver en la documentación de Unit Test. Están todas listadas. En general, yo he visto que en algunos lados hay alguna confusión con respecto al método built-in de Python. No sé si algunas usaron el hacer plano, el hacer que uno escribe. Voy a ir acá a una terminal, voy a ver un Python y voy a hacer este hacer que uno dice así, hacer fault. ¿Sí? Ese es el hacer built-in de Python, que no es lo mismo que los métodos hacer que me probé en los test case. Hay alguna gente que he visto que escribe test usando este hacer básico, ¿no? Este hacer lo que tiene es que si yo digo hacer fault, si yo veo solamente el stack trace, fíjense que lo único que leo es assertion error. No veo nada más. Si yo quiero tener algún mensaje más descriptivo de que es lo que está pasando, generalmente tengo que agregar un string diciendo el mundo explotó. ¿Sí? Bien tipeado. Y recién ahí lo puedo ver. Hacer test como muy básico. En cambio, los métodos de hacer de la clase test case generalmente me construyen un mensaje. Si yo le digo hacer t-qual, uno con cero, me va a decir, falló la exerción, en particular me va a decir, uno no es igual a cero. Entonces, como cuando uno lo corre los test, inmediatamente tiene el feedback de que no solamente hubo un problema, sino cuál es el problema porque está explícitamente dicho. Entonces, en general, en todos los test, uno siempre cuando va a hacer alguna exerción respecto a la funcionalidad que está ejercitando, de usar los métodos de hacer algo de la clase test case. En general, uno nunca va a usar el hacer built-in de Python. Puede que los vean en algunos test, sobre todo en algunos test escritos por mí en algún lado, en donde yo uso estos hacer cuando digo, ustedes vieron que a veces uno asume cosas, ¿no? Nosotros estamos asumiendo que tenemos oxígeno en la atmósfera para respirar y no estamos todo el tiempo diciendo, hay oxígeno, hay oxígeno, hay oxígeno. Solamente respiramos porque es lo que estamos acostumbrados. En los test a veces uno escribe sin pensar que está asumiendo cosas del entorno, como que, por ejemplo, hay memoria disponible, hay lugar en disco si estoy creando archivos, ese tipo de cosas que no son inherentes a la lógica de lo que yo estoy queriendo desarrollar, sino que son cosas que yo doy por dadas. Tampoco uno escribe exerciones sobre todas esas cosas, porque si no, no tendría límite, pero hay veces que hay exerciones muy específicas o hay asunciones muy específicas que yo estoy haciendo de mi estructura, que esas a veces vale la pena poner algún hacer muy concreto en cuanto a yo como programador estoy asumiendo que esto vale y no tiene que ver con el test que estoy escribiendo, estoy asumiendo que esto vale y lo uso, como cierto, en el resto de mi código y a veces cuando es algo que no es obvio, uno suele escribir un hacer de Python para que el próximo programador que lo vaya a leer entienda qué tenía en la cabeza uno cuando lo fui y lo escribió, qué es lo que estaba asumiendo que valía para después construir en relación a eso. Sí, la diferencia es útil pero ante la duda no usen el hacer bit in the Python sino solamente los métodos de hacer de test case, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo de eso que es acá justamente. Ahora yo voy a seguir extendiendo mi clase persona porque una persona con el birthdate en non casi que no me sirve de nada entonces estoy tocando algo en la compu que lo lo tira ahí está entonces ahora agrego dos test nuevos que es el que tenía antes la fecha de nacimiento puede ser non y además otro test que es la fecha de nacimiento no puede ser en el futuro eso es algo que uno en general testea siempre testea los casos límites si estoy lidiando con fechas tengo que testear que no tenga diferencias negativas que no esté en el futuro si no tiene sentido o en el pasado si no tiene sentido si estoy testeando con enteros y generalmente voy a tratar de ver si el cero tiene sentido si los números negativos tienen sentido si los positivos muy grandes tienen sentido y demás con la lista si la lista es vacía tiene sentido en mi código ese tipo de cosas pero en particular que estoy diciendo bueno la fecha de nacimiento cuando yo la asigno no puede ser una fecha en el futuro eso es algo que es bastante clave cuando yo estoy pensando en la modelación de la clase de personas entonces en este test fíjense que lo que yo estoy haciendo es construyendo una fecha que le pongo nombre Future Day para que el próximo que lo lea entienda que es lo que yo tenía en la cabeza no solamente que la estoy construyendo en el futuro sino que estoy poniendo una exerción es una exerción que es obvia ¿no? por cómo la construí esa exerción nunca tiene que fallar si esa exerción falla el mundo está mal digamos la matriz que está fallando si esa exerción falla porque yo por cómo construir la fecha en el futuro esa exerción nos está diciendo esto es true y si no es true estamos todos en el orden ¿sí? se ve ese objetivo del podría no estar porque en este caso es medio simple pero es como un ejemplo de cuándo lo usaría entonces acá en particular construyo una fecha que seguro está en el futuro garantizado firmado y apuestamos plata en el futuro y fíjense que trato de acá uso un método nuevo que se llama Acet Races que es testear que cuando ejecuto todo esto que está acá va a saltar una excepción y este setatro es el setatro de Python entonces estoy agarrando mi persona y le estoy queriendo setear como atributo de nacimiento una fecha en el futuro ¿sí? entonces estoy diciendo bueno si yo intentara hacer eso se va a levantar la excepción Not Born Yet no nació todavía en particular fíjense que ahora acá yo le agregué le importé entonces cuando yo corro los test el primer error que voy a tener es que la excepción que el Not Born Yet no está no existe no lo puedo importar voy y creo la clase que es una excepción no más vuelvo a corro los test me va a decir que cuando yo se te tengo una fecha en el futuro no salte esa excepción y entonces ahí cuando voy al código hago algo más hago algo más interesante que es vengo a la clase personas creé la excepción que no nació todavía y en particular cuando voy a implementar la fecha de nacimiento lo hago todo esto es Python puro ¿no? si alguna de estas cosas no las conocen después van y leen un poquito la documentación estoy haciendo getter y setter customizados para un atributo entonces estoy diciendo que el birth date que es un atributo de la persona cuando yo quiero leerlo solamente agarro el guión bajo birth date y cuando quiero setearlo hago algún chequeo de cuán sano es el valor que me están dando y en particular estoy chequeando si la fecha de nacimiento que me están dando es está en el futuro levanto la excepción y si no la seteo ¿si? ¿se ve eso? bien quedan 10 minutitos así que vamos a tener el ron mire entonces cuando yo voy ejecutando los diferentes test siempre voy a tener dos tipos de salidas cosas que son errores como que por ejemplo un importe error un importe error es un error no lo puedo importar y cosas que son fallos que son aserciones de las que yo escribí con acert asterisco no se cumplieron ¿si? entonces en general yo voy a tener varias veces errores porque como estoy haciendo TDD voy a hacer uso de clases que no existen de atributos que no existen entonces voy a tener los errores pero después todas las cosas que yo escribí con acert algo acert igual acert races acert is none cuando esas cosas fallen que siempre tienen que fallar la primera vez que lo corro voy a tener cosas de tipo failure que son no hubo ningún error fundamental en la ejecución pero hubo un fallo en la aserción que yo estaba haciendo ¿si? en general tengo cualquiera de los dos en general va a haber más failure que errores ¿si? este es un ejemplo de una corrida acá yo estoy agarrando y estoy usando el corredor de test y el test esto firmina después las tiene accesibles así que no hace falta que copien nada eso es un ejemplo del trade pack que es lo que les dice este es un ejemplo de una corrida donde tengo muchos tests cada puntito es un test y tengo un failure esto que acá era un error ¿si? fíjense que tengo una E y me dice es un import error acá tengo una F que es un fail y me da el error me dice qué acertión falló en particular fíjense que esta es la que vimos recién y dice not born yet my race o sea que esto me está diciendo yo esperaba una excepción así que si se levantan y no se levanto y me dice el conteo el conteo de todos los test que se corrieron en cuánto tiempo y el resultado final ¿si? esto es por ejemplo una corrida que tuvo éxito completamente me dice cuánto test en cuánto tiempo y el resultado entonces en general y acá es donde voy a cerrar un poco la charla como le dije antes empezar esto es todo un ejercicio y algo que se los recomiendo con que sea para probarlo y ver qué le genera y hasta dónde llegan pero siempre más o menos tenemos que tener en cuenta que los test que yo escribo o sea cada uno de los métodos estos de acá cada uno de estos métodos tienen que tener ciertas cualidades porque uno es todo un aprendizaje ¿no? entonces al principio no se pongan tantos parámetros o requerimientos de cómo escriben estas cosas sobre todo si empiezan a ver código que tiene test como que pueden también dar algún tipo de ejercitación de qué es lo que encuentran pero siempre traten de tener test muy cortitos que sean autocontenidos que mirando el test solamente ya entiendo que es lo que se está testeando en general no usen nunca números aleatorios o cuestiones aleatorias no digan bueno si tengo que setear una fecha de nacimiento no la generan aleatoriamente sino que pongan una siempre fija porque yo lo que necesito de los test es que sean reproducibles porque cada vez que fallen yo los voy a empezar a correr un montón de veces cambiando cosas mínimas en el código y yo necesito que siempre si yo veo que se arregló obtener la certeza de que es porque arreglé lo que estaba fallando y no porque justo el número aleatorio que se generó no me estaba interfiriendo en lo que yo estaba testeando ¿sí? entonces siempre queremos que no dejar cosas sueltas en el sistema operativo ni en el programa ni en la memoria entonces tienen que ser aislados como les decía tienen que ser reproducibles en general autocontenidos explicativos en cuanto a que es muy raro que yo sea la única persona que está lidiando con el código dependiendo de los contextos pero es raro y a veces mi mismo yo dos meses en el futuro o dos meses en el pasado se lee a sí mismo y dice ¿en qué estabas pensando? ¿o qué carajo hiciste acá? ¿o qué eso pasa? y bueno algo muy importante es que los test en lo que yo le estoy proponiendo están corriendo los test cada minuto más diez veces por minuto están corriendo los test muy 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 seguido porque escribo una línea mínima de código y voy a correr los test entonces por supuesto que los test tienen que ser muy fáciles de correr y por eso es que tenemos muchos corredores de test tiene que ser muy simple ver el output tengo que ver inmediatamente si la corredida pasó o no pasó para no tener que gastar muchos ciclos de TPU cerebral en eso y tienen que ser rápidos ¿no? porque si no no los corro y bueno básicamente ese es como el resumen después hay un par de cosas más en la filmina que son muchos más detalles finos pero bueno como me explasé un poquito al principio me quedaron cortos pero después los pueden ver y hacernos cualquier pregunta que necesiten al respecto ¿tienen algunas preguntas ahora? tenemos cinco minutos supongo sí depende ah ok falta cinco minutos más de charla y tenemos después diez para preguntas ok a lo mejor vemos algo más las filminas me preguntan no estoy segura le voy a preguntar a la organización pero si no siempre me pueden contactar a mí yo soy Natalia Evidart y mi mail en gmail es nataliaevidar todos juntos en gmail.com entonces me pueden preguntar pedir los materiales ahí lo que necesiten pero supongo que la organización va a juntar todas las filminas y las va a poner en algún lugar común también porque generalmente lo que hacemos es la conferencia si tienen alguna pregunta que nos podemos desplayar podemos hacer eso si no les muestro algo más de lo que tenía preparado sí sí está bien bien acá lo que me preguntan es generalmente acá yo les hice un ejemplo muy simple una clase de persona que tiene una fecha de nacimiento y después puedo calcular la edad y alguna cosa así simple, divino todo bonito me ayuda un montón en la presentación pero en la vida real generalmente nuestros requerimientos de laburo o de proyectos no son tan acotados y tan bien formados sino que generalmente suelen tener dependencias con módulos que escribieron otros módulos que escribieron compañeros míos de trabajo de la facultad bases de datos acá me están preguntando en particular ¿cómo yo hago? yo estoy escribiendo una función que el objetivo de la función si yo lo digo en prosa es agarrar mil millones de filas de la base de datos sumar toda la columna 2 y obtener el resultado y mostrarlo con pantalla ¿no? si yo cada vez que ejecuto el test tengo que agarrar la base de datos las mil millones de tablas y sumarlo el test ya estoy violando los preceptos de que los test sean rápidos y fáciles de correr ¿qué mecanismos hay? bueno como este como este problema hay varios otros problemas los enumero con para que les queden dando vuelta a ustedes tengo un método una clase un programa que hace un pedido vía red yo tengo que testear eso y estoy pidiendo a la red un resultado a Google un login un tweet lo que sea no puedo esos test se me corta el internet está lenta estoy todo con 3G estoy con el claro de humito que funciona para el traste no puedo correr los test todo el tiempo ¿no? entonces ¿qué hago en esos casos? tengo además un motor de indexación de índice tipo elasticsearch o algo así que también lo tengo que popular con mil filas para después hacer una búsqueda es todo un problema surgen y todos los problemas son muy particulares no hay una solución genérica al respecto en general lo que yo he visto como que en algún momento hay librerías que proveen lo que se llaman mocks o dobles dobles de las cosas entonces como que yo construyo un objetito más minimizado más simple mucho más tonto de lo que yo realmente voy a usar que es ajeno a mí la base de datos el acceso a red elasticsearch y lo hago agarro este objeto que es medio tonto lo hago comportarse como la red como la base de datos o como elasticsearch y uso eso lo engancho lo meto en el medio entre mi programa y esa capa real y así ejercito los test esto en general como técnica está bueno y es recomendable porque por sobre todo queremos tener test que sean rápidos de correr y fáciles y entendibles y reproducibles hay una cuestión que yo estoy trabajando hay una librería de esta misma persona Michael Ford que agarró el soporte de Unit Test hizo lo que se llama Python Mock es una librería que es una manera muy fácil de generar estos objetos tontos es una manera fácil de decirle cómo comportarse y provee algunos métodos auxiliares para construir aserciones respecto de estos objetos que me están reemplazando o impersonando otras cosas hay un punto muy sutil y muy gris en donde uno empieza como los mocks te facilita mucho el trabajo empezás a clavar mocks en todos lados entonces ya no es solamente que estás impersonando tu base de datos con un montón de filas o tu acceso a red súper lento sino que empezás a decir tengo este otro método mío que hace 8 cosas distintas pero que es muy útil y como lo estoy usando dentro de mi método como que no quiero testear los 8 posibles caminos combinados entre sí le pongo un mock arriba y yo digo bueno me aseguro de que ese mock lo estoy llamando de cierta forma y todo el resto después se construye en función de eso eso es algo que uno tiende a caer cuando uno lo hace es algo que soluciona el problema inmediatamente en 5 minutos y quedo hecho y puedo submitear mi código y ya terminé mi feature pero la próxima persona que agarra el código incluso yo misma cuando tengo que empezar a agregar un test nuevo o hacer un cambio o voy y agarro mi función que hace 8 cosas distintas y le agrego una novena como yo en mi test que usaba esta función le puse un mock y solamente estoy diciendo esta función la uso de esta forma si yo le cambio el comportamiento de esa función tengo que ir a agarrar todos los mocks que tengo desperdigados por todo mi código que si no me cuido son muchos y tengo que ir cambiando el comportamiento de cada uno de ellos entonces básicamente la respuesta es con algún criterio siempre tratando de evitar usar algún tipo de mocking hay que evaluar la necesidad y generalmente puede que termines usando un mocking o por ejemplo te pasas una base de datos en memoria en vez de usar una base de datos que tenés en disco vas a usar una base de datos o cambias tu conector de base de datos a un SQLite si no necesitas ningún feature en particular de indexado o de cosas y lo haces con un testeo en memoria o por ejemplo levantas una base de datos postgres para test en memoria entonces no es algo difícil sobre todo si ustedes están usando Django con test y el setup por defecto es con postgres en vez de pasarse al desarrollo usar ese SQLite que a veces tiene diferencias en semántica en las queries lo que pueden hacer googleando un poquito es como levantar un postgres en memoria entonces todo lo que es desarrollo y corriente tienen la base de datos levantar en memoria y la base de datos test y es muchísimo más rápido de correr ese tipo de cosas se pueden hacer sí en mongo sí no me pasó no me pasó con mongo en particular me ha pasado generalmente con Django con Django cuando uno usa no sé ¿hay mucha gente usado Django acá? no bueno un poquito Django es un framework para hacer aplicaciones web que provee dentro del framework mismo provee tú una librería muy importante para escribir test dentro de esa librería y si ustedes piensan en un servicio web piensan en un browser en la url que uno va y interactúa de alguna forma Django como facilita hacer ese tipo de servicio esta librería de test también facilita de alguna forma escribir test de unidad en donde se ejercitan todas las capas que se recorren desde que uno visita una url todas las capas hasta que yo llego a mi código lo ejecuto y devuelvo la respuesta en particular en los servicios web está involucrado todo el protocolo HTTP que tiene muchas capas y muchas cosas entonces muchos argumentan que usar esto que provee el framework mismo para escribir test que recorre todas las capas entre una url y mi código y toda la vuelta hasta la respuesta HTML es muy caro entonces tengo compañeros de trabajo que a veces empiezan a meter mods en el medio y está la discusión cuasi eterna porque yo gano es que o sea desde el punto de vista de performance sí poner la performance se ve afectada por diferentes cosas que yo uso pero uno tiene que empezar a poner la balanza en cuánto perjudicás la performance y cuánto perjudicás lo robusto de lo que vos estás testeando porque empezás a cambiar el comportamiento de lo que estás testeando ¿sí? entonces básicamente es un balance muy fino en general y esto tiene que ver también con los test de integración cuando vos tenés test case donde estás usando lo más real posible tu sistema menos test de integración necesitas mientras vos más vas a fakear tu acceso a base de datos tu acceso a la red tu acceso a todo el stack de tu programa más necesitas otras capitas que vayan asegurando que las interacciones no se han roto entonces es un trade-off que lo tienen que definir entre el consejo del programador y quien tu project manager o quien tome las decisiones en relación a eso en general para mí el problema no estaría mal que tengas una máquina de estado setupeada en setup ¿sí? ¿tres minutos más de preguntas? ¿sí? 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 tipo smoke test algo así BDD en particular no sé ¿qué son las siglas? Behaviour Diablo si hacemos smoke test en general sobre todo pero ten en cuenta que cuando uno usa un input para los test que es aleatorio si falla excepto que tengas un muy buen mecanismo de guardarte toda la salida y guardarte todo el estado en el cual generaste esa falla es muy difícil de reproducir ¿no? No he usado ninguna herramienta prehecha he usado generalmente cosas más bien caseras y sobre todo para testear carga o sea muchas veces usamos input aleatorio para el testeo de cómo maneja la carga un servicio más sí sí no para para lo que en general lógica de lógica de negocios siempre usamos casos muy bien definidos y pensados y a veces en general en función de bugs específicos agregamos casos nuevos de test haciendo relación a un test en particular a un bug en particular o a un report en particular y con ciertos datos como para para garantizar esa regresión sí test de carga es lo que se llama cuando vos tenés por ejemplo un servicio web y querés ver cuántos usuarios simultáneos va a soportar cuánta memoria usa cuánto se usa por usar el lado del servidor o podés probar empezar a probar cuánto tiempo demora en responderte el servidor ¿no? entonces para eso hay herramientas que usan más tu servicio no tanto accediéndolo desde Python sino más usándolo desde afuera hay herramientas por ejemplo de estilo Selenium se llama es una herramienta para como que vos simulas click de usuario sobre una interfaz HTML y eso scripteado hay binding de Selenium para Python entonces vos haces script Python que usan esa herramienta y podés generar mil usuarios hay otras herramientas mucho más pulentas que también hacen diferentes conexiones de sockets a tu sistema no me acuerdo el nombre recordá Locast es a ver si lo escribo es locast.io esa es otra herramienta que permite hacer si yo tengo que simular mucha carga a través de conexiones de red a un sitio con eso se puede hacer de manera muy bien Selenium sí ¿alguno te pregunta? creo que estamos está muy alterado ya la juventud afuera está muy alterada se despertaron